¡Suscríbete al canal! donde le ganó 1-0 a Brasil con un golazo del rosarino Ángel Di María donde después se dedicó el equipo a luchar y al final terminamos festejando y continuamos con nuestro día martes donde tuvimos a un seleccionado argentino de básquet que cayó frente a Nigeria en su segundo partido amistoso de preparación ante la cita de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 donde después de su histórico triunfo frente a Estados Unidos Nigeria dio otra demostración de una certeza que en el seno del plantel argentino tienen bien en claro que en los Juegos Olímpicos no hay rivales sencillos donde el equipo africano fue un enigma sin resolución para el combinado de Sergio Hernández que cayó por 94-71 en su segundo amistoso de preparación rumbo al sentamen pasamos al tenis donde tenemos a un Federer que se bajó de estos Juegos Olímpicos ya que fue una noticia totalmente que nos sorprendió a todos pero ya se venía previendo pero aquí el informativo tras su participación en Wimbledon Roger Federer había dicho que se tomaría algunos días para definir su futuro lo terminó confirmando el día de ayer martes que se terminó confirmando lo que se venía estimando y lo que se temía de que llegara a pasar en lo que vendría a ser con su carrera donde el suizo no será parte de los Juegos Olímpicos de Tokio y otra baja de peso fuerte en el tenis que tampoco contaremos con la presencia de Rafael Nadal ni tampoco Juan Martín del Potro continuamos con nuestro día jueves donde hablamos un poco del mundo New Soul Boys el mundo leproso donde principalmente nos enfocamos en Ignacio Escoco que contó lo mal que se sintió durante la conducción del mono Burgos estamos hablando de que el delantero de New Soul Boys Ignacio Escoco manifestó que la llegada de Fernando Gamboa a la dirección técnica cambió el ánimo y la forma de jugar en el plantel y expresó que durante la estadía de Germán Burgos por primera vez de su carrera sintió que no le podía brindar nada al equipo y a su vez agregó que pensó hasta irse del club y culminamos este resumen semanal deportivo con nuestro día viernes donde reabre el Museo Deportivo Santa Fecino que también los visitantes podrán tomarse fotos con la réplica de la Copa América el Museo del Deporte Santa Fecino retomará la actividad con público el próximo sábado 17 y domingo 18 con visitas individuales o de burbuja familiar que los usuarios deberán realizar por su cuenta sin guía y tendrán un tiempo estipulado de una hora aproximadamente habitualmente la copa comparte vitrina junto con otras dos réplicas exactas donde también se encuentra la Copa del Mundo y la Juvenil Sub-20 donde la modalidad de ingreso será por orden de llegada en su turno previo junto con los horarios estipulados de apertura que son de 14 horas a 18 horas con el horario de la ciudad informó Nicolás Urquiza que tengan un excelente fin de semana continuamos informando con más resumen semanal bien isn't bien bien ¡Gracias!